¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a traer algunos códigos que se estarán sirviendo para tener más cosméticos aquí en tu personaje. Si les gusta el video les recuerdo que si pueden suscribir es totalmente gratis para que les sigamos trayendo más códigos. De hecho también ya que lleguemos a los 20.000 seguidores de verdad me ayudarían como no tienen una idea a llegar a esa meta. Y siempre ha sido mi sueño. Bueno ya. Vamos a comenzar con esto. El juego estará apareciendo ahorita en pantalla. Y de hecho watching nos metemos por aquí y tenemos que dar clic aquí en interactuar. Por ejemplo eh. Listo. Y ya le vas a poner un dice cajear código. Ahí van a poner este código. Ok. Estos códigos los voy a dejar también de todas maneras de abajo en la descripción. Para que los cajen ok. Le van a dar listo. Y de hecho aquí no estará apareciendo el emblema. Creo que no está apareciendo pero sí. Aquí está el código ok. También deja cajeo este código. Todos los códigos están aquí. Apareciendo ok. Y de hecho nos darán cosméticos y siento que eso sí está muy muy chido. Y nada más por poner códigos. Y eso sé que wow. ¿Saben? Listo. Listo. Ahí está. Listo. Este creo que no es eh. A ver. No está ya no es ok. Espero a ver. Vamos a salirnos para que vean que sí. Vamos a salirnos. Salimos. Ahora no tenemos que ir aquí donde dice el personaje. Y accesorios. De hecho watch en lo que suyeron nos dieron. Una. Aquí está todo. Y pim pam pum. Pim pam pum. Pim pam pum pum pum. Hay nada más watch en las cosas nuevas. Nada más que yo no sé mucho de Roblox. Así que. Chequen lo nuevo que le llegaron y eso ok. De hecho según yo nos daban accesorios. Gorras. Cosas chidas saben. Espero que les haya gustado muchísimo el videito. El día de hoy. Sí, 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 sí. Me parecen bastante dejando ese próximo. A ver aguante personalizar. Y así. ¿Dónde puede estar? Ropa. ¿Quién puede gustar? ¿Y dónde está lo mío? ¿Es lo mío mano? O sea, no. Yo quiero lo mío. A ver. Emotes. Ese equipamiento. La verdad no sé cómo. Ándele. Pachina ahí está. Ya ya no están dando lo que. Lo que acabamos de cajear. Listo. Ahí está. Lentes. Ah, aquí están aquí. ¿Ok? Ando también aprendiendo. Utiliza aquí Robles. Casi no lo puedo. Pero bueno. Ok. Aquí están. Están dando ese morro. Que son los audífonos. Una gorra. Estos lentes. Pim pam pum. Ok. En el hombro. También ya tengo este. De hecho esta cuenta es totalmente nueva. Y para que vean también qué cosas tengo. Ok. También tenemos una mochililla. Pim pam pam. Cintura. No. No, ya me equivoqué. Pero bueno. Cuerpo. ¿Dónde me quedó ropa? Andale. Cintura. Aquí me había quedado. Equipamiento. Y listo. Ahora sí ya. Sin nada más que decir chat. Los veo luego. Y gracias a todos por entrar a este videíto. Y sin nada más que decir. Cha chao. Salve. Suscríbanse todos. Por favor. Gracias. Gracias.